Esta es la historia de uno de los fundadores de la Liga, con denominación real y con más de cuatro décadas en primera división. Y sobre todo porque ganar en el Bernabéu siempre es muy complicado, ¿no? Metí un gol en el Bernabéu con la camisa de Racing. Pero la vida lo alejó de la élite. El Racing, el primero, es un sitio bien. Sobre todo el palo fue de segunda a segunda B. Bajar el Racing a la segunda B y la segunda B es una categoría, yo creo, muy competida. Una competición en la que estuvo cerca de no participar por un supuesto amaño, según algunas instituciones. Mientras que la federación lo ratificó como uno de los participantes en el grupo primero de segunda división B. Para mí fue esa oportunidad que estás buscando y que al principio fue un poco convulso todo, porque era una situación muy complicada. Por la situación del club hemos tenido que comer mucha mierda, por así decir. Veníamos de una pretemporada en la que justo el último partido fue contra el sextado y habíamos jugado muy bien, las sensaciones habían sido muy buenas y vamos al banco. Allí donde el mar y la montaña conviven. Donde una palabra ejerce de guía para los guajes. Fue un partido especial, es un equipo complicado en su casa, se hace muy fuerte allí. Con los problemas que tenía, con las cosas que había, la situación en la que se encontraba para mí era un reto y la verdad que fue importantísimo llegar allí porque me hizo ver cosas que jamás pensé que iba a vivir. También era un equipo bastante rocoso, tenía un campo un poco especial. Poseía todos los ingredientes que enamoran a los amantes del fútbol. El barro de la categoría de bronce era su nuevo destino. Atrás quedaban el duelo en el Parque de los Príncipes, la victoria ante el Manchester City y las semifinales de Copa del Rey. La villa asturiana de Luanco vería el debut de los hombres de Paco. Hubo que ir muy poco a poco, tirando de paciencia a veces. Fíjate, fue un partido donde íbamos incluso 4 o 5 jugadores que unos no iban a quedarse, faltaban por llegar otros. Una de las decisiones que me hizo firmar por el Racing fue su llamada. Fue mi debut, mi debut en el primer equipo, un campo que lo viví normal, la verdad. Lo viví con muchas ganas, mucha ilusión, pero no lo valoraba tanto en exceso. El hecho es que yo venía de un filial, también jugué un año en el filial de Racing, y pasar al primer equipo fue un cambio muy grande. Para mí en Racing de Santander ves el club de mi casa, porque yo soy de allí. Nos costó mucho hacer el equipo, al final hicimos un buen grupo. Para mí de los mejores porteros que he conocido. Es uno de los mejores porteros con los que he jugado. Bueno, un jugador con mucha proyección. Bueno, el mago que teníamos. Un jugador de mucha clase y evidentemente ya con mucha experiencia, y que esas gotas de calidad seguían poniendo más cada uno. No sé cuántas personas fueron, pero bueno, toda la grada detrás de la portería estaba llena, entonces yo vi alguna cara de algún jugador cuando salimos, de decir, hostia, que esto va en serio, ¿dónde nos hemos metido? La respuesta a la afición fue muy buena, me acuerdo que fue muchísima gente desde Santander a Luanco. Iñaki para mí fue de los jugadores que más progresaron en el campo. En la primera parte no estuvimos muy bien, creo que estuvieron dos o tres ocasiones de gol clara, también era un equipo nuevo, la gente que venía no sabía todavía bien lo que había, creo. Lo difícil que es la segunda vez, que no vas a pasarte por ahí, y no, 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 esto es pelear, equipos que se dejan la vida, y fue un partido complicado. Mariano, bueno, pues es la garra personificada, ¿no? Que lucha todos los balones, que es el típico jugador que, como te digo, me gustaría tener siempre en mi equipo porque aporta muchísimas cosas que quizá otros jugadores no tengan. Un tanque, ¿no? De arriba y en todo terreno. Tenía ganas de demostrar, de jugar, de ver que estaba capacitado para dar ese paso al primer equipo. Un campo de segunda vez, un campo de pueblo, aunque la hierba estaba muy bien. Son de esos jugadores que al principio, recuerdo que la gente no creía, muchos medios o periodistas, que quién era Iñaki, y descubrimos el jugador que era Iñaki, ¿no? Llegar a un equipo histórico como el Racing de Primera División, a jugar a UEFA, y verlo ahora mismo, esta situación, es que duele. También un chaval con mucha ilusión y que se comía el campo. Recuerdo sentir presión, ¿no? De decir, estoy en el Racing, en el primer equipo del Racing, partido oficial, hay que ganar sea como sea, ¿no? Que es un mago, ¿no? Veía pases y veía situaciones que solo él veía. Sí, Granero entró de segunda línea, me vino a mí el balón, conseguí filtrarlo por la defensa, ¿no? Y luego Borja mete un muy buen gol. El banco porque se abrió para mí una etapa que a día de hoy la recuerdo con un cariño y muy especial. El partido estaba quizá cuando más controlado estaba, nos metieron un gol de un central lateral. Coné creo que es un fuera de serie. Cuando llegamos, pues bueno, era un diamante en bruto, podemos decir. Mamadou Coné es un jugador que tiene muchísima velocidad, un gran uno contra uno. Coné siempre, creo que ha sido un fuera de serie, ¿no? La gente sí que te para por la calle y te dan las gracias por volver. Tuve la suerte de vivir mi mejor momento aquí como jugador y, bueno, lo mejor del club. Y en el primer equipo del Racing lo que se te exigen es resultados, quedas campeón. Seguramente iba a ser mi último partido en el Racing por todos los enfrentamientos que había tenido con la directiva y por la situación que yo tenía en ese momento. Me acuerdo que cuando acabó el partido la afición bajó al campo y me animó porque sabía mi situación. No estábamos todavía acoplados, se veía que era un equipo que estaba a medio de hacer y, bueno, pero se veía que las piezas al final cuando engranaran bien había un gran equipo y así se demostró que al final logramos el ascenso. Y, bueno, empatamos, pero la verdad es que fue el principio, ¿no?, de una bonita historia. Verde de campo, blanco de montaña Tienes el sardinero por morada Eres equipo humilde pero grande Que da la mano, empate, pierda o gane